Se está entrenando, se está entrenando para... Para hacer... Jadete... De algo, no sé, por aquí... ¿Ya te cansaste? ¿Te cansaste? No, sino que no quiero acercar a la envergüenza a los cadetes. A los cadetes. Oye Jesús, ¿y qué más? ¿Cómo te sientes en la playa? Bacán. Linda la playa, ¿no? Linda. Pero cortan demasiado temprano la diversión. Debería ser a las 7. ¿Será? ¿Qué le quisiste hacer al niño? ¿Qué le ves gordito? ¿Qué le ves gordita esta huevina? ¿Qué de mí? ¿Tú eres horrendo, loco? Te bañaste con buzo y todo, ¿no? Sí, de guayaco. De una. 15, mami. Oye, 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 aprieta mi toalla. No, aprieta acá. Este más se me quita la toalla. Habla bien, me cogiste pareado. Se habla serio. No es que la toalla es personal. No, pero también es para todos. Es para todos. No, 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 no vaya por allá. Oye, Jesús, este más me está quitando la toalla, bro. Mira, estoy especializada. Ay, ya no se puede marcar, ¿eh? Ah. ¿Qué quieres ver? Los edificios. Ya no se puede armar carpa. ¿Ah, qué? La carpa, esa sebra rota. ¿A dónde está? Ahí, en los morillos, donde está en la botella, el perro. Ay, 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 yo no me he dado cuenta. ¿Tú todo te das cuenta? Es un súper detallito. Es sinvergonzada, aquí se vienes a bañar, no chupar. La palabra correcta es sapo. Para eso están los bares. Para eso están los bares. No, es que vienen a los vagos y tiran las botellas al mar. Claro, son responsables. Hay bebés que se cortan por esas botellas quebradas a veces. Sí, a veces. Es como la vega. Chúpalo. Mira, tiene pelas aquí en la espalda. Aguá. Aguá. Son algas. Son algas que... Son algas que... Guá, 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 que te vio más vivo así de eso. Y tú también tienes, revísale ahora de la espalda al mar. Ahora revísale, revísale. Mira, revísale, pues. Jesús. A ver, revísale ahora, mira. Ahí está, ahí está. Acá revísame. Oye. Es gozonísimo, es gozonísimo. Señores, por favor, hasta las 5 de la huivada, ¿se puede retirar? Chao. Tое... Ha, ha. Espera. Hola. ¿Por favor, hasta las 2 de marab closes? ije. Gracias.